te cantan mejor que estos cabrones oye tío y me van a echar oye no se como te llamas puedes quitar el cable de alto voltaje que has puesto aquí adelante oye, como esto está pillando la peña calambre eso no se arrima a nadie de aquí oye, ahora sí ahí está ahí va y con tu amor mi chavo me está listo me piensa que me duele a ver, monar me deja ¡Gobitaré! me va a decir otra cosa, monar te va a decir otra cosa y te va a decir otra cosa ¿qué es que tu está aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no.